Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta, si te encuentras dormida. Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. Y en esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona, si interrumpo tu sueño. Pero no pude más. Y esta noche te vengo a decir. Te quiero. Te quiero. Un dulce y santo hogar me ha dado Dios. Hogar bendito que yo tanto había soñado. Escucha a mi cantar enamorado. Ventita esposa, el creador me dio. Te quiero mucho, compañera mía. Porque eres buena, santa y dulce. Porque tú sientes lo que mi alma siente. Si estoy muy triste me tornas alegría. Gracias al cielo doy, pues todo y me odio. Por abrir tu alma con la vida. Mi consuelo está en tu compañía. Y volví a tu lado yo. Y volví a tu lado yo. Tu amor me llena el corazón de gozo. Oh, dulce hogar. Bendita esposa mía. Tu amor me llena el corazón de gozo. Tu amor me llena el corazón de gozo. Oh, dulce hogar. Bendita esposa mía. Bendita esposa mía. Gracias al cielo doy, pues todo ignoro. Por unir tu alma con la mía. Mi consuelo está en tu compañía. Y volví a tu lado yo. 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 Tu amor me llena el corazón de gozo. Oh, dulce hogar. Bendita esposa mía. Tu amor me llena el corazón de gozo. Oh, dulce hogar. Bendita esposa mía. Bendita esposa mía. qué preciosa eres verdad que en mi vida no he visto muñecas más lindas que tú con esos homazos que parecen soles con esa mirada siempre enamorada aunque miras tú mira que eres linda qué preciosa eres que estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios porque eres divina linda y primorosa que solo una rosa caída del cielo fuera como tú mira que eres linda qué preciosa que estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios porque eres divina linda y primorosa que eres solo una rosa que eres solo una rosa caída del cielo fuera fuera como tú oから Dale lo que eres que eres solo una rosa cu Warum tú eres linda y primorosa que eres así